pues aquí de nuevo mi gente les vuelvo a grabar aquí pues aquí están los camarones el limón y un pepino y aquí ahí va el cilantro cilantro la cebolla la cebolla y el jitomate los niños andan otra vez en la web y aquí menos más pepino y con una cuchara para moverle tú le mueves con esa y el clamato el clamato, miren el suavito, él también lo compré en la tienda y no lo ha usado está duro para esta pala y a ver si no es poco clamato, se me hace que en la hielera tengo más a ver, vamos a ponerle clamato sí, todo, todo, todo ya se me hizo agua a la boca o boca a la, no, agua a la boca miren, qué rico se ve, miren mi ceviche, miren cóctel más bien de camarón y de jaiba no, sí, jaiba, ¿verdad, mija? jaiba, la ceviche le dicen la ceviche, pero se considera como un cóctel lo bueno, que no lo vamos a comer, si Dios nos presta vida le pondremos poquita sal a ver, poquita, porque no luego no me gusta con mucha mejor cada quien al gusto a ver, porque no, a ver ya, oye, a tu papá no le gusta casi la sal ni a mí, ni a tu gran pasé ya, ay pobrecita gracias corre con tu papá ¿qué andan haciendo allá? la agua otra vez otra vez y aquí miren, mi gente ya quedó, miren, el rico, rico, rico cevichito miren, miren miren y les comento que iba a traer este aguacate porque ya ven que rico con el aguacate pero, ¿qué creen? costaba dos dólares cada aguacate y luego ni miren, aquí tengo trastes muy grosso y luego no crean que estaban grandes bien chiquitos nada dije, para que me salgan este podridos no, me creen que no nos lo vamos a comer el fin aguacate ahora aquí con nomás con las postaditas y chile valentina la que le quiera poner y aquí va a estar bien rico a ver, a ver, a ver aquí ahorita voy a lavar la tabla que queda basura y aquí andamos mi gente y ahí anda el el muchacho con sus niños en la alberca mi hijo, miren solito y él nunca se vistió a ver, a ver ahora, ¿qué dije? ¿qué iba a hacer? te vas a ir a la alberca más poquito ¿te vas a meter otra vez a la alberca? no, ya salió ay ok, métete pues pero todo el día se meten a la alberca estas niñas puro mojadero me hacen pero ya se me van a ir de para su escuela ya les cuento mi gente no hay la toallita para limpiar ¿dónde me la dejarían? esta ya la tabla está muy fea pero pues todo el servicio que ha dado quince años pero lo que me gusta porque está así nada más de jalarla pero lo bueno que está limpia que la limpia uno la lava con su jabón y todo y ya otra vez sirve miren pienso que ahorita ya no se va a picar nada ahí está ahí está mi gente y como se como ¿dónde vas mi amor? como se quiera comer uno esto en tostada en en este en copa como coctel eso ya es al gusto a mi esposo siempre le gusta en tostada pero no crean si hace falta los aguacates pero es una injusticia un aguacatito no no hubieran estado grandes pero estaban como escogidos y dos dólares no la friega la atienda a veces cuando están en especial o o de menos a todavía un dólar pero va a estar rico esto miren 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 una tostadita miren miren esos camarones pues ya ya está porque este se estuvo cociendo primero todo con con el limón y luego los camarones ya estaban medios cocidos así es de que ahí está mi gente miren 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 por lo pronto una tostadita miren así que dos mil ceviche y coctel bueno si fuera ceviche los camarones tenía que ser bien picadito todo pero es casi como tipo coctel miren y yo pienso que le voy a poner otro clamato que tengo acá ustedes no sé si lo ponga o no lo ponga un chap también hay miren y acá hay mucho clamato miren yo pensé que como yo nomás traje un botecito pero yo pienso que mi hijo compró más porque el otro día hizo por eso no queda miren acá hay más pero tengo que ver si sirve todavía pero el otro está lleno ya se me va a descargar la batería esto lo voy a probar tantito como en una casita para ver si sirve bien la fecha está bien está bueno pero saben para no arriesgarle mejor voy a abrir este no pero está bueno a ver le voy a poner más clamato que a los niños les gusta así como en una copia en un platito así con el caldito ahí está se ve mejor está medio oscuro porque está nublado pero miren les prendo la luz y se va a ver bien miren miren la tostadita como quedó acá el cóctel miren en la charola ya miren ahí está quedó buena ya lo probé miren miren está bueno en lo que se salen de la alberca ya está más prematado como prematado algo así pigmento más cocido más revueltito miren ahí está ya tiene suficiente limón bueno está bien no pasa nada ya está porque hasta le ponga otros dos limones pero ya fue suficiente limón que más se le pondrá pienso que ya que ya está súper bien súper bien y acá miren les voy a mostrar los que andan en la alberca en la alberca en la alberca miren otra vez el agua aquí mi gente miren unas tres cuatro veces se meten en la alberca pero está bien apenas para la té porque está la calor a cien cuatro la temperatura y acá mi hijo mira cien cuatro y los dejo mi gente porque vamos a comer un rico cóctel Gerardo se pone la mesa allí en la sombrita para comer todos allí con tus hijos o no quieren si para comer aquí te la llevas haciendo ejercicio nomás miren no lo agarres porque te quedas chiquita déjalo solos y me despido mi gente muchas bendiciones que tengan bonita tarde y hasta luego que Dios los cuide bye hasta luego